Transform el Kula, 1986, Acciene animaciene familiar ciencia ficciene. Deviene. Texto 4x5. Hot Rod ni siquiera dobló un guardabarros. Continuaciene noaciene, 74. Continuado. Cuts, pero mira. Hay muchas meses a esas cosas que suenan en la gmara y hacen crujir la parrilla. Lo que 0LB es una ola de Sharktikons meses grandes y poderosos. Hot Rod no podemos aguantar para siempre, pero podemos darles una enorme factura de reparación. Ngulos sobre los Sharktikons cargan contra Kupi Hot Rod. Kupi Hot Rod les disparan, destruyendo a varios, pero son... pronto invadido. Los Sharktikons se arrastran sobre ellos, masticando su metal. Repentinamente, Dinobots, os grito de guerra, Ngulo en los Dinobots vuelan hacia abajo y aterrizan en la pila, transformándose en modo Dinobot. Disparos varios de Dinobot carnaje esluge en modo brontosaurio, golpea de varios con la cola, mientras los pisotea con los pies. Grimlock baja los dientes para devorar a un Sharktikon mucho msp que más menos o... El Sharktikon ence más menos a los dientes, se da cuenta de que es un segundo larguero y se va corriendo. Grimlock yo Grimlock quiero masticar a metal. Los barriles de escoria entran en Sharktikons, convirti copiediéndolos en un rápido shishkebo, mientras, su oop recoge dos con sus garras, vuela por el aire y los deja caer sobre otros Sharktikons. Los Sharktikons de repente retroceden y comienzan a transformarse, inclindose, hacia los Dinobots. 75. Ngulo en todo Kupi Hot Rod salen de una pila de piezas de Sharktikon. Hot Rod nunca pens copiedi que estará tan feliz de ver a esos grandes tontos. Ngulo sobre Grimlock se vuelve hacia Hot Rod. Grimlock yo Grimlock no bozo. Yo rey. Ngulo sobre los jueces de Quintesson miran hacia abajo, mostrando sus rostros enojados. Juez Quintesson Sharktikons. Ejectalos. Ngulo sobre Grimlock se más menos ala a los Quintesson, Grimlock yo, Grimlock, di que los ejecutes. Los Sharktikons por un breve instante, no parecen saber Kukopirait hacer. Luego, cargan contra los Quintesson. La persecución en los Quintesson comienzan a huir, pero es claro que los Sharktikons, que trepan sobre los cuerpos apilados de otros Sharktikons, los atraparé. Kup creo que los problemas de este planeta se resolveré muy pronto. Sobre Hot Rod Hot Rod pero, Kukopirait pasa con nuestros problemas. Necesitamos un barco. Welye Welye consigues un barco si yo consigo un viaje. 76. Ngulo en Hot Rod se vuelve hacia el peque más menos hoy salvaje robot. Hot Rod ki Kukipirait n eres? Sly Welye el Dinobot levanta a Welye. Scoria 0 L Welye, Kukipirait n amigo. Hot Rod Hot Rod tambi Kukipirait n sermo, si puede encontrar un barco Quintesson. Ngulo sobre ruedas se más menos ala a lo lejos, lo que vemos es el barco saca corchos de aspecto mes extra más menos o que hemos visto sobresaliendo del suelo. Hot Rod eso es un barco? Ext. La segunda luna de Kibertrumpan a Trap 0S de una enorme reserva de armamento mientras escuchamos el terrible rugido que hemos llegado a asociar con unicron. Es pique si esto no funciona, nada lo hará. Ngulo en el pico pone un cronmetro en 20 segundos. El led hace click hacia abajo. Bumblebee ahora con una nueva pegatina para el parachoques que es un unicron con un triculo rojo y un corte que lo atraviesa, se ve muy inquieto. Bumblebee salgamos de Aku. 77. Bumblebee y Spite corren hacia una peque más menos a nave espacial mientras? El temporizador cuenta a 13. La nave espacial despega. Ngulo en la segunda luna ahora, por primera vez, vemos lo que realmente está pasando. Unicron se asoma de 13 de Copyright Tele, a punto de hacer el gran bocado. Ngulo en Bumblebee y Spite que se alejan rugiendo. Sobre unicron su niebla envuelve el planeta, sobre Bumblebee y Spite que detienen su nave en el espacio. Bumblebee 5, 4, 3, 2, 1, en la segunda luna y Unicron blanmola. Se dispara una increíble exhibicione de fuegos artificiales, aparentemente haciendo volar a Unicron en pedazos. Sobre Bumblebee y Spite que golpean las palmas de las manos. Entonces, miran hacia arriba, horrorizados. Bumblebee ni siquiera está bollado. Spite monos de Aku. En Unicron la gran fauce se abre y escuchamos un gran rugido que es Mico. De repente, el humo y la basura espacial de la explosión son absorbidos por su boca. Sobre Bumblebee y Spite que intentan volar. Continúa Ciene, 78. Continuado. Spite que nos estene absorbiendo. Ngulo en su nave y Unicron a pesar de que sus propulsores estene a plena potencia, siguen siendo absorbidos por, Unicron, cuya gran boca se cierra cuando tiene al humano y al Autobot. Cortará. Espacio profundo, el ngulo del planeta Junquion en la lanzadera de Ultramagnus mientras Arcee y Springer trabajan en la nave, mientras Perceptor observa. Perceptor asegrese de que los accesorios Scopidai tiene bien soldados. Ngulo en Blur mientras usa chorros de llama desde las puntas de los dedos para soldar las juntas donde se coloca el nuevo Toldo Blur, muy hirpido, como de costumbre, absolutamente, positivamente, definitivamente, toma general para incluir a Daniel mientras ayuda a Blur a instalar una pieza no deseada. Daniel este exotraje es fantástico. A Blur, ¿quieres que haga eso? Blur soldadura. Tch. ¿En serio? Bueno, por Cucopidai no. Por Cucopidai valo, pero Picopidai nsalo primero. Daniel frunce el C más menos o, extiende el dedo del exo guante que es parte de la parte del exotraje. Cerrar el guante de exo y la mano de Daniel mientras la mano tiembla y su dedo lanza una peque más menos a llama que chisporotea, chispea y luego se apaga como una cerilla mojada. 79. Resumen sobre Blur y Daniel Blur. Practica, practica, practica. Ureggar y Junkions en la oculta. Ureggar comienza a indicarles el ataque, y los Junkions preparan sus armas. Ureggar adelante, Avanti, Apfel y similares, ve por gusto, se detiene cuando Ominous Roar viene desde arriba y Copidai tele mira hacia arriba, su pof, Galvatron y la enorme fuerza de Cépticon. Ureggar, no, espera, esto es fuerza industrial observamos, Ultramagnus mientras Copidai tele también Copidai tele escucha y luego mira hacia arriba y ve la fuerza de Cépticon. Ultramagnus de Cépticons. A Springer, tenemos que alejarlos y luego regresar al barco. Angleon Kiklonus con el pilotaje de Galvatron, corre y lanza un misil de aspecto particularmente desagradable que sale disparado y griega. Angulo en la nave de Ultramagnus, Blamola. Lo convierte en chatarra. Springer dispara en jets entrantes, llamando a los de Mese Springer cancelar esa última orden. En Arcee, Daniel, Blur mientras Arcee se transforma y se aleja en una direccione. Daniel mira a Blur que empieza a transformarse, continuacione, 80. Continuado. Daniel Kukopiraitago. Transformacione de Blur. Tú puedes hacer, transformacione completa, se borra y, en Boa agrega, eso. Blur se apaga borroso pasando granizo de fuego el ser de estatorreactor abrasador por encima de Daniel mientras reacciona, mira a su alrededor, piensa, frunce el C más menos o, mira hacia otro lado, reacciona Daniel Transform, su Poff, Skarvenger viene hacia Copidai tele desde un lado, la metralla viene del otro lado en Skarvenger cuando comienza a alcanzar a Daniel Skarvenger germen humano. Sobre Daniel mientras su exotraje de repente se transforma en modo autóctico y despega y conduce a Trapcopiraites de, carrocera y metralla, terribindolos. Daniel, no, guau. Galvatron vuela hasta una cresta por delante de sus fuerzas, indivindoles que se separen y lo sigan, ext. Junquión, la vista de pájaro de chase, los autobots corren a Trapcopiraites de las paredes de chatarra que parecen laberintos, perseguidos por Suez, que los golpean desde arriba, continuacióne, 81. Continuado. Barrido deja escapar un rayo, ngulo en el Perceptor, seguimiento, golpear a Perceptor y hacerlo girar, hasta que tropieza en el suelo. Ngulo en Perceptor y Ultramagnus, Perceptor yace en el suelo, aturdido. Ultramagnus se detiene junto a Copiraites de, Perceptor Ultramagnus. De repente, los disparos desgarran la basura a su alrededor mientras, el ngulo en un barrido rugía hacia ellos, ngulo en Perceptor de repente se transforma en modo K más menos N y dispara, soplando el barrido a protones. On Perceptor se transforma a modo humanoide. Perceptor parece que mis laceraciones fueron principalmente superficiales. Ultramagnus entonces Mucopirait velo, ngulo en Perceptor se quita. Ultramagnus se queda a 13, disparando algunos tiros a. Suez que se deslizan en formaciones mortales. Ultramagnus se para y dispara. Springer, so, Ultramagnus. Continuacióne, 82. Continuado. Ultramagnus se gira para ver, los otros autobots varios metros por el corredor bordeado de chatarra. Perceptor, os, tu tiempo estimado de supervivencia es de 10 segundos. Ngulo en Ultramagnus dispara a las paredes de chatarra. Ultramagnus entonces usa ese tiempo para escapar. Matrix fue dice más menos ado para una emergencia como esta. Intentar copyright liberar su poder. Springer pero, ¿y si no funciona? Ultramagnus hasta que todos sean uno. Los otros autobots y las paredes de basura. El rayo de Ultramagnus golpea las paredes y se derrumban, separando lo de los otros autobots. Ngulo en Ultramagnus de espaldas a una pared de chatarra cada, saca la matriz. Ngulo en Galvatrón en Kiklonus. Galvatrón sale de Kiklonus y ambos se transforman para aterrizar frente a Ultramagnus. Ngulo sobre Ultramagnus luchando por abrir la matriz de liderazgo. Cero L mete su mano dentro de copyright L y recibe una fuerte descarga. Saca su mano rápidamente. Ultramagnus maldita sea. Ábrelo. Ngulo en Galvatrón se re. 83. Sobre Ultramagnus toda va lucha. Ultramagnus, desconcertado, Prime, dijiste que Matrix iluminará nuestra hora mese oscura. Ngulo en Galvatrón cuatro barridos vuelan hacia la mara en formación. Galvatrón saca un dispositivo de comunicación de su casco. Galvatrón barre, descuartizalo. Ngulo en los barriles, seguimiento cuatro rayos en forma de cuerda salen disparados de ellos y griega. En Ultramagnus embucó Piraidlbal o alrededor de sus brazos y piernas. Ngulo sobre Ultramagnus y los barriles sus brazos y piernas atrapados por las cuatro cuerdas, copyright L sabe que casi lo tiene. Lucha por último momento, entonces, Ngulo sobre los sweeps y Ultramagnus tensando sus rayos, los sweeps vuelan en cuatro direcciones separadas, atrayendo y descuartizando efectivamente al der Autobot, en Ultramagnus cuando todas sus extremidades estén separadas de su cuerpo y esparcidas en la distancia, grita de horror. Ultramagnus, gritos de horror, Ngulo en la matriz cae de las manos de Ultramagnus A. Las manos de Galvatrón. Ngulo en Galvatrón sostiene la matriz Autobot. Continua Ciene, 84. Continuado. Galvatrón Unicrón, mi maestro, con esto te ha copyright mi esclavo. Galvatrón se mete en Kiklonus y sale volando. Disuelve para. Daniel mientras se aleja y mira los restos de Ultramagnus. Daniel, lloroso, Ultramagnus. Otro ngulo, Blur, Springer, Arcee y Perceptor mientras avanzan junto a Daniel. Blur sin Matrix no hay esperanza. Ninguna esperanza en absoluto. Wreigar y un excerorcito de Junkions mientras avanzan en orden de batalla hacia el transbordador. Junkions son una especie interesante. Se montan solos. Es decir, el viaje de Junkions se transforma pors, mismo, de modo que si su béculo se descompone, el conductor se convertir en el béculo y el béculo se transformar para convertirse en el conductor. Stene balbuceando, cantando casi una especie salvaje de rock basura, una canciene de grito de guerra que, al igual que su idioma, es construida con fragmentos de la basura de museo de nuestra cultura. Una canciene agresiva y humorística que tiene un sentido surrealista. Córtalos en dados, y eso es todo, amigos, o te devolvemos tu dinero, en Wreigar mientras ruge hacia el frente y muestra los dientes Wreigar no mires de trece de la puerta en mero dos, Monty. Es hora de jugar en Doze Line My Valentine. Geron y Ron y Doron Ron y Mo. Carga, sobre Springer y nuestros amigos mientras reaccionan, continuación, 85. Continuado. Springer fuera. Springer lidera el camino y Blur, Arcee, Daniel y Perceptor los siguen y nos movemos a una persecución y al estilo de Guerrero en la carretera mientras Springer y Arcee viajan a ambos lados de Daniel y Perceptor con Blur en la retaguardia. Zigzagueando de un lado a otro para evitar que los Junquions lleguen a Daniel. Un Junquion ruge junto a Springer en su motocicleta y lanza un gancho de agarre con Puzzle Ser, tratando de enganchar a Springer. Springer esquiva el primer pase de gancho. En Junquion mientras arroja de nuevo el gancho de agarre sobre Springer mientras atrapa el gancho por la cadena y tiran de cero L el Junquion sale volando de su motocicleta. Se transforma en una motocicleta mientras la motocicleta se transforma en un conductor y se sube a la nueva motocicleta y luego da la vuelta para volver. Sobre Springer mira hacia arriba, asombrado. Springer no es difícil derribarlos. Es hacer que se queden abajo, ese es el truco. En Arcee mientras dispara a un Junquion que intenta desviarla de la carretera derribando lo de la motocicleta, el Junquion mira su brazo perdido, rebusca en la chatarra por un minuto, encuentra otro y luego se transforma en una motocicleta. Otro angulo cuando Junquion cabalga hacia ella y comienza de golpearla con la espada chatarra a Arcee son indestructibles. Continuaciene, 86. Continuado. 2, sobre Daniel mientras derrapa, deteniendo su exotraje mientras reacciona a lo que se avecina Daniel Stene por todas partes. Su pof, pilas de basura mientras Junquions surgen de cada montene de chatarra a la vista y, balbuceando, cantando su canciene de batalla de chatarra, comienzan a moverse en Springer cuando se detiene y Arcee, Daniel, Perceptor y Blur se detienen a su alrededor. Cierran filas y miran sombramente a los Junquions Perceptor que no sean tan despiadados como aparentan. En Wreigar mientras rechina los dientes y sonríe y luego parparea los ojos que ruedan para mostrar ojos como pelotas de ping pong. Wreigar hace ruidos intermitentes mientras hace esto en Springer reaccionando a los ruidos de Wreigar y la visualización del globo ocular Springer, al Perceptor, el pensamiento positivo me pone nervioso. De repente, todos reaccionan al sonido y al viento del crucero espacial que pasa su Puff, Hot Rod, Cupi y Dinobots en Cruiser mientras pasa disparado y se inclina, regresando para mirarme ese de cerca a Springer, no, no puede ser, es, coche de carreras. Es vivo. Daniel mientras mira al Cruiser que pasa y saluda con la mano a Daniel y Cupi los Dinobots. Estamos salvados. Continua Ciene, 87. Continuado. Perceptor yo no contará con eso. Indicando Junquions, su Puff, a Mese Junquions que surgen de las colinas de Junquions cuando los Junquions recicópita y tenes surgidos de Junquion miran hacia arriba y se más menos alán a Cruiser y hacen se más menos ales hostiles hacia Copi y Tele, agitando armas, etc. En T. El crucero, tiro en movimiento, vista a trap 0s del Toldo Hot Rod y Cup miran hacia abajo al escopita y recito de Junquions que rodea a sus amigos mientras se abalanzan sobre Cup. Otro angulo Grimlock mientras acerca su rostro al lado de Hot Rod. Wally, cabalgando sobre la cabeza de Grimlock, se desliza hacia abajo para pararse en la consola al lado de Hot Rod. Grimlock tal vez me hagan Reylam, también Copi y Tene. Cup no contenga la respiración, Majestad. Wreigar mientras observa a Cruiser descender y comenzar a deslizarse para aterrizar Wreigar firme como va, Mafia. Los visitantes de Snoopy se ensucian los ojos, a 10 y filman a las 5. Hace un gesto con el pulgar hacia arriba, se aleja, Junquions todo debe terminar a medianoche. Con un rugido cantante de emoción musical y tribal, los Junquions arrastran a Springer y a nuestros amigos junto con ellos, siguiendo el curso del aterrizaje del Cruiser hacia el sitio de aterrizaje del crucero. El Cruiser se pone en el suelo y los Junquions se alinean con armas apuntando a la rampa mientras vigilan la puerta, continuacione, 88. Continuado. En la puerta cuando Hot Rod sale con una gran sonrisa y la mano llena de palos de energón seguido de un Cup muy cauteloso y los Dinobots con Wellie montando el cuello de Slugge. Intercorte a Springer, Daniel, Arceet. Al para las reacciones en Wreigar y otros Junquions cuando reaccionan a la sonrisa de Hot Rod, Wreigar tratando de imitar esa sonrisa a sus seguidores que se renen Hot Rod mientras se para al lado de Cup y empuja suavemente el rifle de Cup a un lado Hot Rod, a un lado, a Cup, sin dejar de sonreer, las armas no son exactamente amistosas. Cup, entre dientes a Hot Rod, tampoco lo son en caso de que no lo hayas notado. Hot Rod, Soto, Wellie fue el saludo universal de nuevo. Wreigar grumas menos e y saca un sniper, herramienta de corte de soplete de una funda y se dirige hacia Hot Rod con copyright tele Hot Rod Hot Rod, gran sonrisa, Wreigar y otros Junquions se miran, parparean y luego sonren Wreigar Bauer Graagna Weir Ninibon. Jod Rod, asintiendo, sonriendo, Bauer Graagna Weir Ninibon. Mese continuaciene, 89. Continuado. Jod Rod, continuaciene presiona las palancas de Energa hacia adelante, mientras Jod Rod dice esto, Uregar toma los palos de Energon y los sostiene sobre su cabeza y griega. Todos los Junquions sonren y vitorean y comienzan a corear la frase de saludo universal, riendo, aplaudiendo y bailando, tomando la mano de Arce y griega. Llevando a Springer, Perceptor y Daniel al centro de una reunión de tipo baile cuadrado, movi copitándose de un lado a otro con ellos bailando alegremente, cantando el saludo universal de una manera meldica y ermica a todos. Bauer Graagna Weir Ninibon. Bauer Graagna Weir Ninibon. Bauer Graagna Weir Ninibon. Uregar abraza a Jod Rod y a Perceptor, que hace una mueca y trata de disfrutarlo, y luego abraza de Daniel, Weirie, Arce, riendo y bailando mientras canta. En Grimlock mientras reacciona cuando Weirgar le besa la pierna Grimlock puaj. Yo Grimlock, no un besador. Yo, Grimlock, un rey. Weirie aplaude y hace ruidos alegremente mientras salta, baila con Junquions hasta que cortamos a Weirgar mientras se para en la parte superior de la plataforma y toca las campanas y las sirenas de basura obteniendo silencio y sonriendo mientras agita las manos alrededor de Weirgar. Buenda y por favor, cierren la tapa antes de golpear, amigos. Amigos, con pinches y patadas laterales, Breedrit, Auro o Tien. As, dicen los Junquions. Se lleva las manos a la cabeza, Ngulo en Jod Rod los mira, extra más menos o... Jod Rodnde aprendiste a hablar as... 90. Ngulo en Weirgar mete la mano en su cuerpo, y mese o menos donde estará un Coracene o alguien y otro reano, saca un vigilante. De Watchman en Copyright Tele hay un loco comercial tipo Eddie. Weirgar hablamos de Televisione ¿hablas algo de Televisione? Cub mira a su alrededor con nerviosismo. Cub habla un poco de televisión. Y ahora, Jod Rod para las noticias. No toques ese dial. Nulo donde es Copyright prohibido. Los Junquions animan salvajemente mientras los Dinobots reaccionan con incertidumbre. Resumen en Weirgar mientras se más menos ala y grita feliz. Weirgar por George Kimo sabe es tu destrozado amigo bloto, pronto como nuevo con 90 das de Garanta todas las piezas y mano de obra son y ciban. Supoz, Junquions con Ultramagnus. Los Junquions mueven el cuerpo destrozado de Ultramagnus a Trapcopiraitese de una increíble Alnea de ensamblaje, ensamblan dorpidamente las partes de su cuerpo, usando chatarra cuando no pueden encontrar una parte. Luego, lo lubrican, lo espolvorean, lo rocan y lo pulimentan. Luego, Weirgar presiona un interruptor y las luces oculares de Ultramagnus se encienden. Weirgar feliz viaje en auto. Coca-Dod le do. En Ultramagnus mientras se aleja de la Alnea de Reconstruccione de Junquion y entra en el grupo formado por Hot Rod, Kupi y Springer. Springer y otros, Jubilo Adlib, Ultramagnus. Ultramagnus estís todos vivos, continuacióne, 91. Continuado. Hot Rod la matriz. Todos se vuelven hacia Ultramagnus. Ultramagnus se ha ido, Kupi con copyright L, toda esperanza. Hot Rod no, inspirado, la matriz no nos fallar. ¿Arcee no escuchaste a Ultramagnus? Ya no lo tenemos. Galvatron lo hace. Hot Rod entonces tenemos que confiar en nosotros mismos, y sin importar las probabilidades, destruir Unicron. Sobre Weirgar sus ojos se iluminan. Weirgar. Destruye Unicron, mata al gran Pova, tira los problemas que smicos por el desagun cuarto E. Ungulo sobre Junquions Junquions, casi cantando, destruye Unicron, mata al gran Pova, tira los problemas que smicos por el desagun cuarto E. Ungulo en Springer el barco Quintesson en el fondo. Springer escucha, no quiero llover sobre el desfile de nadie, pero ¿cómo vamos a mover el escopita y recito a Unicron? No tenemos suficiente espacio en ese barco. Continua Ciene, 92. Continuado. Weirgar sin alboroto, sin desorden. A los de Mese, date prisa, date prisa. La venta debe terminar. Corre directo al puente y haz una prueba de manejo a la última sin compromiso. De repente, varios Junquions se apresuran a abrir puertas ocultas en el Junc. Ultra Magnus tienes naves a Q. Weirgar el nuevo y mejorado Junquion Planet es una importación elegante y sexy con manejo turbo. Springer de Kukopirai te está hablando. En Gulo en Quintesson de repente, los propulsores disparan desde la parte trasera de la chatarra, y en algún lugar debajo de toda la chatarra, nos damos cuenta de que hay una nave espacial real. Tal vez la basura sea la nave espacial. Despega, trozos y pedazos de chatarra salen volando mientras se mueve. Springer esto es lo que yo llamo viajar con estilo. Disuelve a Longshot Unicron mientras Galvatron se para en la superficie de Unicron, sosteniendo Matrix. Galvatron, no, es que chame o sufre las consecuencias. Unicron no nos estamos poniendo pomposos. Galvatron ahora poseo lo que me se temes. Unicron se ree y su fuerza sacude a la superficie del planeta, haciendo que Galvatron caiga de rodillas. Galvatron haré semis rudenes, oh. Unicron ruge de risa. Continua Ciene, 93. Continuado. Galvatron, prueba mi ira. Se inclina y comienza a tratar de abrir la matriz. Otro angulo, a favor de Galvatron en el fondo, vemos a Kibertron acerndose. Galvatron lucha con Matrix, pero recibe una gran sorpresa. Unicron me subestima es Galvatron. Otro angulo, Galvatron en Unicron lucha desesperadamente por abrir la matriz. El planeta de repente comienza a temblar. Galvatron est va más menos ado en una luz rojiza y mira hacia arriba horrorizado. Angulo en Unicron est comenzando una horrible transformaciene. La superficie del planeta frente a Galvatron se abre, y vemos que la horrible luz proviene de los ojos puestos en una horrible cabeza. Galvatron y Unicron Galvatron es quizese del tama más menos o de un solo diente en la horrible cabeza que tiene delante. Unicron durante un tiempo, considera Copyright perdonar a Tumsero y Peke más menos o planeta, pero ahora ser ese testigo de su desmembramiento. Angulo en Galvatron de repente, el suelo en el que se encuentra se desvanece y Copyright Telecae a Trapcopiraitese del espacio, aterrizando en una placa que sobresale del pecho de Unicron. Galvatron, Cerrar mira a su alrededor con horror y deja escapar un fuerte grito al darse cuenta del inimaginable horror que lo rodea. Angulo en Unicron, Tirolardo el enorme planeta se transforma, los brazos y las piernas se despliegan del enorme cuerpo, las manos se despliegan de los brazos, los chorros de su espalda lo impulsan hacia... Kybertron, que ahora se ve solo y vulnerable en el espacio. 94. Angulo en Galvatron se para en una repisa en Unicron y trata desesperadamente de abrir la matriz, pero no tiene cigarro. Galvatron no. Angulo en Kybertron Unicron entra disparado y agarra a Kybertron con una horrible garra, Angulo en una torre en Kybertron Shokwabe se comunica con un dispositivo de comunicaciones, mientras suenan las alarmas y los soldados corren por todas partes. Shokwabe Decepticons, estamos bajo ataque, Scramble, entonces su voz se corta como, Puff de Shokwabe, por su ventana la mano de Unicron se estira hacia la ventana, aprieta y las paredes se derrumban. Espacio, Unicron y Kybertron Unicron arranca la torre y la aplasta como, una flota de naves Decepticons sale de Kybertron y comienza a disparar contra el enorme planeta. Acu, vemos la verdadera escala de Unicron. Los luchadores son del Tama más menos o de abejas cuando atacan. Angulo en Unicron mira hacia abajo al enjambre de luchadores y griega. Lanza fuego sobre ellos. Los luchadores explotan y arden como palomitas de maceta en un soplete. En momentos desaparecen como chispas de un fuego. Angulo en Kybertron soldados Decepticons manejan un enorme emplazamiento de armas mientras, la enorme mano de Unicron baja, raspando edificios y griega, arrancando emplazamientos de armas. 95. Otro angulo. La cara de Unicron mientras baja la cara para que su boca reciba todos los cohetes, rayos liser, etc. Los defensores de Decepticons se perfilan como hormigas en primer plano mientras Unicron abre la boca y se traga la barrera de fuego. Galvatron Galvatron dejen de alimentarlo, tontos. Angulo en Unicron y Kybertron a medida que mese luchadores de Decepticons salen del planeta, parece que Unicron va a tener un da de campo para destrozarlo. Cortará. Ext. Espacio, al mismo tiempo el enorme barco Junquión y el crucero saca corchos pilotado por Hot Rod y Coop corren a track copyright ese del oscuro vaco. Hot Rod no lo creo. En T el barco Quintesson, al mismo tiempo Hot Rod, Coop, Springer, Arce y Daniel mientras ellos también copyrighten miran a track copyright ese del dos el, asombrados Daniel wow. Supoz, Unicron destruyendo Kybertron Hot Rod, no, no te recuerda algo, Coop. Resumen en Coop, Daniel y Hot Rod mientras se mueve mese cerca. Coop tiene los ojos vidriosos. Coop, encantado, no, nunca habrá visto algo as. Continuación, 96. Continuado. Hot Rod Sabaketena que haber una primera vez, usando el intercomunicador, estaciones de batalla. Tiro largo. El crucero de Hot Rod y la nave espacial Junquión cuando se abren las escotillas y los Dinobots comienzan a volar. En T, Cruiser Hot Rod empuja el joystick hacia adelante y Cruiser conduce hacia Unicron, a quien vemos girar para darle un manotazo a track copyright ese del dos el de vidrio en la nave espacial Junquión mientras se detiene al lado del Hot Rods Cruiser para que ambos St. Copyright N en una almea, el Dinobots de 13 de ambas naves, todos lanzándose hacia la nariz de Unicron Int. Barco Junquión, Wreigar en los controles como Wreigar también Copyright N tiene el joystick empujado hacia abajo y observa como la cara de Unicron se acerca cada vez mese y mese cerca Longshot, Cruiser, Junquión Ship y Dinobots en formación mientras Unicron sonre y junta a ambas manos, preparándose para atrapar al lote de ellos tan pronto como St. Copyright N y a su alcance cofre de Unicron Galvatron, la matriz colgando alrededor de su cuello. Se transforma en K más menos N y dispara a un panel brillante en el pecho de Unicron, Blaham. Golpea el panel y salen luces y chispas, lo que hace que el gigantesco robot parpalee momentaneamente. Engulo en Unicron el monstruo deja escapar un rugido. Luego, se agacha, levanta de Galvatron y lo deja caer en su boca como una pasa. Engulo en Galvatron se deja caer en el profundo hoyo de la boca de Unicron, evitando por poco tanto un torrente de fuego como sus dientes afilados y aplastantes. 97. Ext. La batalla espacial, al mismo tiempo cuando el crucero Junquión se acerca, Unicron deja escapar una rfaga de fuego. Las llamas lamen el barco, pero cuando el fuego se calma, no ha pasado nada. Ureggar, no, el esmalte patentado resiste el fuego, la lluvia y la corrosiene. Garanta de 5 a más menos os, satisfaccione garantizada. Otros Junquión so le devolvemos su dinero. La nave dispara de vuelta, lanzando rayos en... La cara de Unicron, pero en realidad no hace ningéne da más menos o... Unicron y el crucero Junquión. Unicron agarra el crucero Junquión con ambas manos y griega. Mese cerca, lo rompe por la mitad. Ureggar, no, inquebrantable, irrompible, imbatible. Y por tiempo limitado incluimos, en T, buque de Junquión aplastado mientras Ultra Magnus, Perceptor y los de Mese observan con asombro, Ureggar, continuaciene, sorpresa de bonificaciene gratis. Junquions bono sorpresa gratis. Los Junquions corren soldando cosas, arruinando las cosas, y pateando paneles de control para que funcionen, EXT. Espacio ambas mitades de la nave Junquión actan como naves espaciales independientes. Perceptor, no, muy poco científico, pero, eficaz. 98. EXT la batalla espacial mientras la nave Quintesson se dispara hacia la cara de Unicron. El crucero es golpeado repentinamente por un rayo del ojo de Unicron, y la mitad de Copyright TLE es derribado. En el crucero las luces se apagan y los Autobots son lanzados como juguetes. Ungulo atrapcero ese de la pantalla de visiones se dirigen directamente al ojo de Unicron. Ungulo en Unicron y el crucero Unicron golpea el crucero, pero falla. El cruiser atraviesa el ojo de Unicron como un sacacorchos. Unicron, no, graaaaaa. En T, cabeza de Unicron, al mismo tiempo el crucero atraviesa la cuenca del ojo y rompe varias membranas el Copyright Tricas que son, de hecho, el cerebro de Unicron. Ungulo en la nave a medida que la nave se tambalea, arroja varios Autobots como basura y se desintegra. Ungulo en Hot Rod 0 L cae de la basura y cae por un pozo profundo, que podemos suponer que es un seno róptico algo as, EXT. El rea del cerebro CUP, Springer, Daniel y Arcee estén dispersos por el suelo en la mara gigante y parpadeante. Daniel Dundest Hot Rod. Springer ve algo a lo lejos. Continua Ciene, 99. Continuado. Springer no los Copyright, pero espero que no lo atrapen. Lo que ve son docenas de robots flotantes que parecen trampas flotantes para osos, chasqueando las mandúbulas mientras se desplazan lentamente hacia los Autobots. Ungulo en los Autobots CUP de Bugoids. Rupido. De esta manera. Texto generado por. Textos en Spamas menos Sol.